Señor, te doy gracias por tu gran e inmenso amor con que nos amas a cada uno de tus hijos. Haz que nazca en mi corazón el anhelo de recurrir a ti en cada uno de mis problemas, y que renuncie a querer solucionarlos por mi propia cuenta. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al día 40 del devocional 50 días de amor. Vamos a proceder a leer la escritura que da sustento a este día, y que se encuentra en el Salmo 144, versículo 2, un hermoso Salmo escrito por el Rey David, el cual muestra el gran amor con que Dios nos ama. Y dice así, ¿Qué sentimientos te embargan cuando te sientes protegido en un castillo inaccesible? ¿Cómo te sientes atrás de un escudo impenetrable? ¿Crees que Dios puede hacer esto y más porque eres su Hijo amado? ¿Tú qué crees, hermano? Vamos a comenzar recordando una frase de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Quién de nosotros no ha escuchado el dicho, ayúdate que yo te ayudaré? Y es que se nos ha dicho que esta frase es bíblica, pero no es así. Porque creer esta frase puede distorsionar nuestra visión de Dios y poner un obstáculo en nuestra relación con Él. Muchos creemos que no podemos pedir ayuda a Dios hasta que hayamos agotado todos los medios para resolver los problemas por nosotros mismos. Porque pensamos, no puedo pedir ayuda a Dios. No, yo me metí en este problema, así que tengo que encontrar la solución por mí mismo, ¿verdad? Y bueno, esto está lejos de la verdad. Porque Dios anhela ayudarnos. Él nos dice en el Salmo 50, 15, dice, Clama a mí en el día de la angustia y te liberaré y tú me honroarás. Qué hermosa frase y qué hermosa promesa, ¿verdad? Así que recordemos también a la escritura que sustenta este día y que ya leímos, ¿verdad? Mi castillo, mi fortaleza, mi escudo. Y como lo podemos constatar, en el Antiguo Testamento Dios libró a su pueblo de sus problemas y ellos atrajeron esos problemas por su orgullo, por su desobediencia. Y aún así Dios siempre escuchó su clamor y en su infinita misericordia Él los liberó. Como lo podemos constatar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, que dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así que esta es la clase de Dios amoroso que tenemos. No se nos olvide. Debemos recordarlo siempre. Dios quiere que clamemos a Él en todos nuestros problemas, sin importar cómo llegaron a nosotros, o cómo nosotros llegamos a ellos, ¿verdad? Y es que su deseo es ayudarnos, porque nos ama. Nos ama demasiado. Así que correr a Dios cuando enfrentamos problemas, es lo primero que deberíamos hacer. Así como nuestros hijos corren a nosotros cuando se lastiman. ¿Cuántas veces hemos recibido a nuestros hijos en los brazos porque se lastimaron, o porque se cayeron, o porque recibieron un daño? Inmediatamente corren a nosotros, y nosotros estamos prestos a socorrerlos, a calmarlos con palabras amorosas, a abrazarlos, y curarlos más que nada. Y así como nosotros, Dios es nuestro Padre amoroso. Y Él es más amoroso que nosotros mismos. Pero como fuimos hechos a su imagen y semejanza, podemos amar con el amor humano, dando un recordatorio de que Él nos ama con amor fraterno, grande, amor celestial, amor infinito. Y hay una cosa importante. Él espera que le pidamos que nos libere. Él espera que nos refugiemos en sus brazos. Él espera que acudamos a Él siempre, en cada momento. Ahora, sabemos muy bien que la vida tiene muchos problemas. Y muchas veces nosotros los causamos, y otras veces están fuera de nuestro control. Pero sean cuales fueran las circunstancias, pide a Dios su ayuda. A Él le encanta cuando tú lo haces. Te sugiero una cosa, hermano. Que escribas en tu cuaderno un problema que estás tratando de solucionar por ti mismo y ora. Ahora mismo, pidiendo a Dios su ayuda. Y después de orar, recuerda cómo te sientes, sabiendo que Dios está en control y que Él te ayudará en este problema. Nunca olvides que no tienes que pasar por esto solo. Recuerda, Él es un Dios amoroso. Un Dios todo amor, que no escatima nada por ti. Señor, te agradezco que seas mi Padre amoroso y todopoderoso. Y te agradezco que en medio de los problemas, Señor, recuérdame que Tú eres mi ayudador. Y a Ti debo correr a buscar la solución de los problemas. Porque yo solo no podría solucionar nada. Así que, Padre, me pongo en Tus manos y borra mi orgullo y autosuficiencia. Y haz que me derrame todo entero en Ti para hundirnos y fundirnos en un solo ser. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. En el día hay tanta agitación que te pierdes en el ruido y la confusión. Dios te lleva por los cielos a conocer los planetas. Y te deja espiar a la luna cuando está a punto de aparecer. Cuando todo el mundo duerme y reina la tranquilidad Sabes que Dios te conoce, su voz oyes con claridad Y te elevas hasta los cielos, tan cerca, tan junto a Él Que tu Espíritu solo desea que no llegue el amanecer Si no das más al fin del día Y si nadie te presto atención Ya llegará de nuevo la noche, cuando Él oye hasta el más humilde gollo Si sientes que nadie te quiere, espera que baje el sol Entran por ti las estrellas, sabrás cuánto te ama Dios Ya llegará de nuevo la noche, y Él te oirá al igual que al gorrión Cuando todo el mundo duerme y reina la tranquilidad Sabes que Dios te conoce, su voz oyes con claridad Y te elevas hasta los cielos, tan cerca, tan junto a Él Que tu Espíritu solo desea, que no llegue el amanecer Oh, cuando todo el mundo duerme y reina la tranquilidad Sabes que Dios te conoce, su voz oyes con claridad Y te elevas hasta los cielos, tan cerca, tan junto a Él Que tu Espíritu solo desea, que no llegue el amanecer Que tu Espíritu solo desea, que no llegue el amanecer 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 Que no llegue el amanecer 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 Gracias.